Música Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Ya viene sonero, tumbando los cuero Que dicha siento, bailando mi son Que dicha siento, bailando mi rumba Que dicha siento, a quien bote adentro Música Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Yo no quiero ver que el sol, se me pierde en lo lejano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Roberto Palo cantó, y lo puso en primer plano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano También en Beniboré, cantaba mi son mi hermano Tengo la dicha mi hermano, de ser alegre y cubano Ya viene sonero, tumbando los cuero Que dicha siento, que dicha yo tengo Que dicha siento, te baila mi son Que dicha siento, te baila mi rumba Que dicha siento, a quien bote adentro ¡Meleño! El Pimí y cubano El Pimí es el alegre y cubano El Pimí, es el alegre y cubano De ser alegre el 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 cubano Tengo la dicha mi hermano De ser alegre el cubano De ser alegre el cubano Tengo la dicha mi hermano Tengo la dicha mi hermano De ser alegre y cubano Yo no quiero ver el sol Se me pierde en lo lejano Tengo la dicha, mi hermano De ser alegre y cubano Roberto Pablo cantó Y lo puso en primer plano Tengo la dicha, mi hermano De ser alegre y cubano También Miguelito Curi Cantaba a mí son bien manos Tengo la dicha, mi hermano De ser alegre y cubano Música 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 Música